Salgo en un crucero hacia el mar, destino el Caribe Pero este barco no es normal, están en la luz y ne Eso es, solo el sexo femenino está presente A lo mejor, esto es un error o es que tengo suerte Yo solo quiero que va a suceder Con tanta mujer Perdido en un barco, perdido en sus brazos Con este barco en el barco, perdido yo En el aire hay una sensación, acoco el piel tostada Me despierta cierta tentación, salgo de la cama Conmoción Las figuras van desnudas, bien bronceadas Excitación, sentimiento visceral acelerado Yo solo quiero que va a suceder Con tanta mujer Perdido en un barco, perdido en sus brazos Con este barco en alta mar, perdido yo Perdido en un barco, perdido en sus brazos Con este barco en alta mar, perdido en sus brazos Esto es demasiado Me siento devorado Estoy muy desahuciado Pa' ser la solución Quedarme yo aquí Con toda su pavente Perdido en sus brazos Con este barco en alta mar Perdido yo Perdido en un barco Perdido en sus gustos Con este barco en alta mar Perdido yo Con el ola moto Perdido en un barco 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 Perdido en un barco en alta marco Perdido en un barco en alta marco ¡Suscríbete!